señores los tiempos de campaña es lo mejor que hay miren son tan chévere que cuando se van los extrañamos un montón pero ustedes saben por qué claro porque todo es color de rosa y mientras peor está nuestro candidato más chévere es los candidatos son tan pero tan complaciente que te llaman para decirte para donde quiera que van ese número tuyo de teléfono siempre está a cuarta en el teléfono de él tienen una serie de lambones que le acompañan el primero es el publicista es el que siempre o sea ese si es bueno el paraguas ese siempre anda con una sombrilla por si llueve el guardaespaldas es un tipo grandote con una gafa que parece una alcafandra y que mira para todos lados como si fuera un radar o un abanico cualquiera lo ve y cree que de verdad el tipo es inteligente se vive agarrando la cintura como para ver si le han robado la pistola el tumba polvo ese le sacude el traje cada cinco minutos el escudero es aquel que cuando tú crees que está llegando donde el candidato siente algo que se te está metiendo por el medio y es él con el codo pero esos son los que más boche aguantan porque la gente se quilla y le dicen hasta del mar que va a morir quítame ese maldito codo de ahí está el lambón secretario ese es el que te dice pasar el papelito que yo se lo entrego por tú más nunca lo ve y lo bonito es como te lo dice tranquilo hermano que esto le va a llegar está el lambón que muy complaciente te dice no te preocupes yo estoy pegado con él y tú eres de lo mío tranquilo tranquilo y cuando tú lo vuelve a ver que le pregunta lo único que te dice yo estoy moviendo eso no hablé con él porque al don hoy le dolía la cabeza en los tiempos de campaña los políticos se ponen suavecito empiezan a dar de todo estufa televisores microondas licuador colchón moquitero canastillas tanque gas abanico y vacinilla del color de su partido imagínate vacinilla morada blanca verdes rojas y la que están de moda las verdes se preparan una funda con de todo dicen ellos que tiene de todo arrua espagueti salsa azúcar un jarrito de salsa avena y un potecito salpa que rinda tu número lo tiene tan presente que a veces se le marca sin el querer se le mete un amor contigo que cada vez que tú llega te echa el brazo te abraza como si estuviera enamorado de ti se le mete un amor tan grande que te pregunta por tu papá tu mamá por tu esposa por tus hijos por tu vecino y por tus primos por todos hasta cuando se va a acostar te llama para decirte me voy a acostar estoy un poco cansado toda esta vaina es para que tú veas que él es tu amigo desde que llegan una fundita te llaman mira te tengo una cosita por aquí pasa ahora y tú como un desgaritado te embala corriendo cuando llega te dan dos o tres funditas y te dicen abrazándote oye si tú hubieras llegado más temprano te voy a dar una cuanta más porque tú eres de lo mío tú lo sabes y tú con una sonrisa de estúpido te muestra su agenda y hasta te pregunta si ese saco le queda bien pero si tú le dices que no como quieras se queda con ese la puerta de su casa está abierta de par en par y tú te puedes sentar hasta en su cama hacen chistes se ríen contigo una chulería es más hasta te ponen a manejar su jipeta te cuentan hasta sus más íntimos deseos cuando salen para la calle visitan todos los barrios donde nunca habían ido y se cogen con abraza carajito mientras más mocoso mejor esos son los que dan la foto chula una viejita con grajo y que le falten los dientes hay que buscar a donde te pases esa foto la abrazan como si fuera su que voy yo a decir tía como si fuera su abuela que abuela como si fuera su propia mamá le dan besito en los cachetes y a veces hasta cerquita de la boca no se pierden un velorio y aunque no conocen al muerto abrazan al deudo le dicen que le acompañe su sentimiento y que lo sienten en lo más profundo del corazón claro y cómo no lo van a sentir si fue que se le murió un voto sartan todos los charquitos que hay para que lo vean y tú el mundo se muere de la risa beben agua en cualquier bidón y hasta en un jarro de salsa que se la den se le antoja comerle la yaniqueca a la friturera y ella creyendo que le va a pagar lo único que le pase la mano pero como es el candidato y es un hombre humilde hay que dejarlo se jartan de bollitos de domingo en espagueti de yaniqueca de las grandotas y de torrejas yo hace mucho que no veo eso pero para el candidato siempre aparece la mayoría nada más tienen un solo saco pero se agarran de que es asunto de marketing para que la gente siempre lo conozca que por cierto le dan tanto maquillaje que a veces la gente ni lo conoce porque cuando van a lo mano a mano están hasta de tartalado o si no fíjense en al candidato hasta el estatus le cambia hay algunos que son tan lambones que le dicen mi país mi papá el señor el jefe el don y hasta el número uno y otro dicen ese es mi padrino le enganchan un título sin saber a ello le dicen el licenciado el ingeniero el doctor y a él le encanta eso pero no vayan a creer que solamente los candidatos son tígeres en tiempo de campaña hay gente que siempre está enfermo reúnen cinco seis siete diez recetas para llevarse al candidato cuando el candidato visita una casa esa gente le quiere pedir de todo pero quiere pedir tanto que se le olvida todo pero siempre una vecina tigre que le secretea pide una televisión mira que tu estufa no sirve y el papá que le dice a la garajita aprovechate muchacha pidele un celular que yo no tengo cuarto pero el candidato es más tigre y siempre se lo promete y ya ustedes saben lo que pasa y solamente le suelta 500 para una cerveza y un pica pollo este momento es de zafra así que aproveche el tiempo porque como dice el cuento cuando se rompe la taza cada uno para su casa ahora suscríbete dale a la campanita y deja un comentario no seas tacaño pero no 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 no